hola gente aquí manuel es malo en elden ring hoy os voy a enseñar a obtener el traje de marais el cual lo que más me gusta de él es su máscara molona pero sobre todo su arma gratuita así que nada para ello deberemos ir a la meseta altos y posicionarnos enfrente del castillo sombrío corriendo todo el rato hacia la izquierda bordeando todo el páramo vale pues nada vamos a llegar a una sección del castillo en donde habría otro pequeño fuerte y aquí está en cuestión el sí sujeto que buscamos y ese es marais el cual vale tiene mucha afinidad por el daño venenoso y el daño en lo referente a putrefacción roja yo mabe yo más bien lo hubiese puesto de nombre marais el ponzañoso hubiera tenido un nombre así más épico y bonito dentro de lo que se cabe recomiendo vencerlo lo más rápidamente posible o si no también a la juerga se unirá el gigante este el cual pues bueno me ha soplado una buena llamarada en sí diréis bueno y por qué entonces este vídeo manuel porque la máscara vale es molona dentro lo que se cabe el traje tampoco es muy muy buena cosa sobre todo el vídeo está hecho por su estoque el estoque en cuestión vale se llama esto que de aguijón hormigoso en lo referente a la máscara vale nos dará más 1 en daño arcano lo cual como ustedes se pueden imaginar palidece infinitamente frente a mi máscara favorita de todo el juego vale la máscara de la lágrima mimética que ofrece más 8 de arcano y más probabilidad de descubrimiento así que nada lo dicho el vídeo está principalmente enfocado a su estoque el cual puede hacer e infectar al enemigo con putrefacción roja y eso es lo que nos interesa porque porque queremos crear un espadachín que yo de normal suelo recomendar entre un guerrero y también bueno como optativo el prisionero vale con este tipo de daño se están fijando cómo funciona el daño por putrefacción el daño por putrefacción funciona de la siguiente manera o por lo menos yo pienso que es así vale mientras el enemigo tenga más vida vale cuando le hayamos añadido este efecto en cuestión más daño de este tipo de veneno recibirá así que no es lo mismo a un enemigo que le hayamos incrustado envenenado con la putrefacción con prácticamente casi la vida al completo que casi con un cuarto de su vida así que esto que quede claro también como se pueden imaginar ustedes vale es como el veneno o como la criocongelación y demás se puede ver incrementado esto gracias a amuletos así que nada hay que quede claro como vengo diciendo la máscara del tal marais vale me recuerda un poquillo a la de predato o porque tiene pinta un poquillo de jamaicana bueno no lo sé supongo que son paranoias mías y en lo referente a su vestimenta es vestimenta como podríamos encontrarlo en otros enemigos en plan por ejemplo los perfumistas que siempre me lo he preguntado yo digo jolín los perfumistas vale también hay un traje de perfumista para nosotros pero que es algo así como traje de viajero no sé los perfumistas a mí por lo menos me recuerdan muchísimo a los nafatums y a la hora de actuar casi casi como un nafatum vale pero yo digo y porque estos enemigos se llaman los perfumistas claro porque usan contra nosotros los perfúmenes no pero digo jolín macho bueno el tema de los perfúmenes también está muy muy a tener en cuenta pero eso no es lo que nos ocupa ahora la habilidad especial del aguijón aparte de poder como vengo diciendo imbuirte en putrefacción roja es como están viendo ustedes el estoque cargado es decir lanzaremos un ataque cargado de manera rápida contra nuestros enemigos haciendo que estos sufran mucho daño o que incluso les podamos hasta romper las guardias y eso bueno para aquellos que juguéis con estoques que siempre está la peña entre estoque y la rapera yo prefiero el estoque valen aunque haga un poco menos de daño es infinitamente más rápido y aparte si como ustedes se están imaginando me trae muy buenos recuerdos sobre todo de dark souls 2 en donde pillabas el estoque sabías cómo manejarlo y ya prácticamente te transformadas en un dios de la lucha no había enemigo que se resistiera aquí vemos sobre todo para qué tipo de enemigos yo os recomiendo todos los estados como por ejemplo putrefacción veneno criocongelación como se podéis imaginar contra aquellos enemigos que sean muy grandes que tengan mucha vida que sean mini jefes o jefes vale esto de poder incluir sobre todo veneno y putrefacción a un mismo enemigo es una gozada de alucinar y normalmente la peña lo suele hacer con dos katanas vale una imbuida en veneno como se podéis imaginar valen y otra imbuida en el estado de putrefacción otra cosa a su vez vale es que esa katana en concreto por ejemplo la espada de la serpiente que no es una katana pero bueno podría ser casi como de katana o equipo buen equipo con la katana siempre tendrá de base daño venenoso y ya con este arma vale podrías hacer daño ponzoñoso pero bueno ya como ustedes se lo vayan imaginando a mí en cuestión me gusta esta digámoslo así build me gusta esta configuración no no y no pero el vídeo está enfocado sobre todo en el arma que dentro de lo que se cabe no hace falta nada inmenso para poder llevarla vale son 10 de fuerza y 20 de destreza así que lo dicho no es nada excesivamente difícil de llevar ha sido también por los espadachines y por aquellos que queráis tener un perdón es que queráis tener un arma ligera vale en la cual pueda dar a los enemigos el efecto de podredumbre que hay otras espadas mejores como por ejemplo la grande esa de cristal para los hechiceros si las hay mejores las habrá peores pero dentro de lo que se cabe este arma es muy muy competente así que coinciden conmigo sí o no voy a cambiar yo mi personaje o voy a asignarle los puntos en deterioro de hacer una clase o crear una clase así no desde luego que no yo sigo muy contento como he configurado a todos mis personajes así que nada yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias denle putrefacción roja a tope a la peña